A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso hasta que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandono No toco boca pa' Dios o no Con unos cuaritos me entonó Pero para qué que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te dié tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto correcto Bebé para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Y los ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Cuando me entré en el pecho como un perro me emborracho Y maldigo la hora en la que te monté los cachos Aún no me lo perdono no te vio con otro macho Tú eras mi niña bonita como decía Chino y Nacho Reconozco baby que yo la cagué Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué Fui un estúpido no te quería perder Y ahora estás para en la tuya y de mí no quieres saber Hoy voy a beber y saber Que voy a loco a hacerte Y te llamaré después Y te llamaré pa' que me estalones bebé A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste Sin necesidad no volviste y no pude olvidar Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad Es que si tú me vieras Me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que quisiera Pero la verdad no encuentro la manera Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Quiero si no te vuelvo a ver Justi tú no estás caliento Dial消ó Manuel Turizo elve Limpestey I Rodrigo I аешь Música ¡Gracias! 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 Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí... Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Joder, es única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco a mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco a mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo brillante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Por mí